Hola, muchas gracias por seguir con la programación del canal del Congreso 21.2 y este es un corte informativo para que te enteres de lo más relevante que acontece en México y el mundo. El gobierno de la Ciudad de México destinará más de 41 mil millones de pesos en el proyecto de modernización integral del sistema de transporte colectivo metro. Con el propósito de mejorar en tres años este sistema de transporte urbano eléctrico, construir un puesto central de control e iniciar el mejoramiento de la Línea 1, dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La gobernante hizo este anuncio durante un evento que tuvo lugar en los talleres de mantenimiento del metro en Zaragoza. Sheinbaum dijo que antes del incendio en la subestación Buentono el pasado 9 de enero, ya había un proyecto de modernización, pero tras el siniestro, se ajustó para su renovación total en beneficio de los usuarios. A su vez, la directora general del sistema de transporte colectivo metro, Florencia Serrania Soto, dijo que luego de los daños causados por el incendio del 9 de enero, se incorporarán equipos modernos que permitirán una conexión entre la subestación y un anillo de 230 kilovoltios soportado por un aumento del presupuesto eléctrico de 2.800 millones de pesos a 4.500 millones de pesos. Expuso que esto fue para conectarse al sistema de energía más robusto del país, que es el anillo 230 kilovoltios, que tiene su generación fuera de la ciudad y se recibe la distribución en los transformadores del complejo de licias y de ahí parte de las líneas 1, 2 y 3. El proyecto considera una subestación aislada con gas hexafloruro de azufre, que es la subestación más segura del mundo. La capacidad de Buentono equivale al requerimiento de energía de ciudades como Mazatlán, Irapuato y Villahermosa. El exceso de mortalidad de personas residentes en la Ciudad de México cayó de 75% del 1 al 26 de febrero respecto del primer mes de este año, reveló un reporte de la Agencia Digital de Innovación Pública. Según el informe, se pasó de 588 defunciones en exceso de personas residentes de la ciudad el 18 de enero a 149 el 26 de febrero, sin embargo, reportó 5.712 fallecimientos adicionales a los esperados para este periodo, que era de 4.801, es decir, durante el segundo mes hubo 10.513 muertes en total. Con base en el reporte que utilizó los datos de actos de defunción registradas por la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, febrero presentó un promedio diario de 220 muertes adicionales a las esperadas, mostrando una reducción de 53% con respecto al nivel de enero, que fue de 467, y una disminución del 21% frente a diciembre de 2020, con 278. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de daño a la propiedad, culposo por tránsito de vehículo y homicidio culposo, tras el accidente donde perdió la vida el último líder de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y exalcalde capitalino Leónel Luna, la madrugada de ayer domingo en Iztapalapa. El político murió luego de que el auto que conducía impactó contra un muro de contención en Avenida Río Churubusco, Alcaldía Iztapalapa. Luna fue rescatado por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. El diagnóstico indicó la fractura de rótula izquierda y tibia, además de trauma de tórax. Fue llevado de urgencia al Hospital de Joco, donde murió. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que Estados Unidos ayude pronto a México en la tarea de conseguir más vacunas contra el COVID-19, como lo han hecho los gobiernos de China, India y Rusia, a los que agradeció su respaldo. López Obrador dijo que también espera decir pronto que agradece al gobierno de Estados Unidos, porque está seguro de que van a ayudar también. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reveló ayer la dinámica que deberá prevalecer para votar el próximo 6 de junio y evitar contagios de COVID-19 durante la jornada comicial. En su mensaje en su cuenta de Twitter, Córdoba dijo que las autoridades electorales se están preparando para garantizar, como ha venido ocurriendo desde hace ya muchos años, que no haya fraudes electorales y que las votaciones transcurran en condiciones de legalidad, equidad, certeza y ahora también de seguridad sanitaria. Córdoba dijo que para crear el protocolo, el INE recibió asesoría de expertos médicos y que el mismo fue activado ya en las elecciones de Coahuila e Hidalgo de octubre pasado. La ONU lamentó los relatos desgarradores de asesinatos, maltratos de manifestantes y tortura de prisioneros. Este domingo, la Junta Militar impuso ley marcial en dos municipios densamente poblados de Yangon. La emisaria de la ONU para Birmania, Christine Schraner-Bürgener, condenó el continuo derramamiento de sangre en este país. Luego de que al menos 18 manifestantes murieran este domingo, una de las jornadas más violentas desde el golpe de estado del 1 de febrero. Te invitamos a seguir con la información más relevante aquí en el canal del Congreso 21.2. Soy Diana Morán y recuerda, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.